El gusto de los regios por la fiesta y la música a todo volumen, llevó a un municipio metropolitano a crear una especie de policía contra el ruido. A partir de esta semana y a bordo de dos patrullas, elementos de la Dirección de Ecología de Apodaca, llegarán a las colonias para decir, se acabó la fiesta. De acuerdo al alcalde, las cerca de 100 denuncias por exceso de ruido que reciben cada semana, obligó a su administración a darle mayor importancia al tema y crear este equipo especial de atención. Hay algunos vecinos que utilizan el ruido porque cumplieron años y es una vez al año, eso no importa, eso los vecinos no se quejan. El problema son aquellos reincidentes que lo hacen cuatro o cinco veces a la semana y que no mínimo tenemos casi 50 personas que sabemos quiénes son, en dónde lo son y el hecho de que hay algunos no estén en su casa, como era, dejan el estéreo a todo volumen. El alcalde, quien mostró las huellas que le dejó un accidente automovilístico el fin de semana, aseguró que con este grupo a cargo de la Dirección de Ecología, ya no van a distraer el trabajo de los oficiales de policía. El funcionario dejó claro que aplicarán multas a quienes no respeten a sus vecinos, subiendo la música a un volumen alto. La primera es una exhortación o una monestación, así lo señala el reglamento. La segunda tiene que ver con una aplicación de una multa, que alrededor son 20 salarios mínimos, son casi mil quinientos pesos. Y la tercera sería otra monestación, pero casi son seis mil pesos de multa. Eso lo tendremos que hacer en cada caso en especial. Hay gente que lo va a recibir la autoridad y aprende de la primera vez y no lo va a volver a hacer. Así que como no le hizo caso a los policías, ahora será esta güerita de ojos verdes, de esas que abundan en Apodaca, la encargada de pedirle que se calle. Luis Besa, Noticieros Televisa.